Cuando está cerrado a verse bien, difícil es creer Un amigo le da aire, que al rato va a perder Entre tanto ruido está el amor, difícil de atender Toman tiempo ver qué día es hoy, y a veces ni lo ven En el subte logra darse acción, buscando a quién correr Ese juego de mostrarse y ver, lo logra distraer Pero hoy no hay lugar, ni está en edad, dejó de ser quién es Le ha caído un siglo de esperar, en un atardecer Está justo en el foco, en el centro, donde no se podrá arrepentir Donde el cuerpo se hace inmenso, y comprende su existir Ya han dejado en rastros ese amor, y sueñan con crecer Todo está por verse y por hacer, la idea no es ceder Pero en tanto ruido están los dos, dejándose correr Le ha caído un siglo de esperar, en un atardecer Y está justo en el foco, en el centro, donde no se podrá arrepentir Donde el cuerpo se hace inmenso, y comprende su existir Está justo en el foco, en el centro, donde no se podrá arrepentir Donde el cuerpo se hace inmenso, y comprende su existir Es una sorpresa que haya algo para mí Entre mis planes me incluía morir, sabiendo vivir Quiero que esta marca se distingue en existir Cambio la línea de mi mano hacia otra que no tiene fin Está justo en el foco, en el centro, donde no hay tiempo para perder Deja irse en palabras que se ocuparán de él Las reformas de este mundo de hoy, empiezan a vencer El amor como una flor murió, y no hay más que perder Está justo en el foco, en el centro, donde no se podrá arrepentir Donde el cuerpo se hace inmenso, y comprende su existir Y está justo en el foco, en el centro, donde no se podrá arrepentir Donde el cuerpo se hace inmenso, y comprende su existir Donde el cuerpo se hace inmenso, y comprende su existir Y está justo en el centro, donde no se podrá arrepentir Y está justo en el centro, donde no se podrá arrepentir Donde el cuerpo se hace inmenso, y comprende su existir Y está justo en el centro, donde no se podrá arrepentir